La incidencia de Puerto Lombrera sigue disparada. En la última semana se han notificado 51 positivos. Las quedadas de los adolescentes estarían detrás de los brotes. El 70% de los positivos son menores de 30 años. Pablo regresa a casa. Este vecino de Totana se contagió de coronavirus y ha estado dos meses en la UCI luchando por sobrevivir. El 25 de marzo fue trasladado a planta y ya se encuentra con los suyos. Emocionante recibimiento el que ha tenido. Este martes han sido vacunados 1.500 lorquinos de entre 63 y 65 años en el Felipe VI y con la fórmula de AstraZeneca. Entre el miércoles y el jueves se vacunará a otras 2.500 personas de entre 75 y 79 años. Comienza el ramadán. Se prolongará hasta el próximo 12 de mayo. Se pide a los fieles que no se salten el toque de queda para ir a rezar a las mezquitas y se desaconseja hacer la ruptura del ayuno en los templos para evitar aglomeraciones. Puerto Lombrera sigue liderando el ranking de incidencias más altas de la región. Muy buenas noches y bienvenidos. La situación sigue siendo muy preocupante a la espera de conocer los resultados del cribado masivo que se realizó el domingo entre los jóvenes de 16 a 20 años. Las quedadas de los adolescentes estarían detrás del repunte de casos. La estrategia de salud es detectar a los asintomáticos para aislarlos en sus casas. Su tasa de incidencia es de 576 casos, la más alta de toda la región. Con tantos casos de COVID, bastante mal, ¿no? Un 35% lo que hay en el barrio este, con el virus, familia de Antara. Y es que Puerto Lombreras es el único municipio en riesgo extremo. Parece ser que por el tema de las relaciones sociales y el ocio. El 70% de los positivos son menores de 30 años. Pero es que no cumplen las normas. Pues hay que pedirles que sean responsables, no son todos. Además, este domingo 550 lumbrerenses de 16 a 20 años se realizaron una PCR para detectar asintomáticos. Quizás los críos se han esturreado un poquito y se han contagiado. Francisco, por ejemplo, nos cuenta que su nieto se contagió en un cumpleaños. Bueno, mi nieto ya ha salido, pero sus padres han tenido que estar ahí, sus hermanos, confinados. Eso sí, la policía local confirma que este fin de semana no tienen constancia de que se haya producido ninguna. Han habido tantas casas y todo eso. Yo creo que este fin de semana la gente se ha podido controlar un poco más. Además de los positivos que se notificaron el miércoles pasado, el 60% se corresponde con la variante británica. Estamos asustados. Portolumbreras tendrá que seguir al menos una semana más con restricciones de movilidad y también en la hostelería. La situación en el resto de municipios de la comarca es bien distinta. Todos presentan una incidencia por debajo de la media regional y los contagios están más que controlados. En Lorca se ha pasado de una media de 100 contagios al día mediados de enero a una media de dos positivos diarios. La media que nosotros barajamos oscila en torno a los dos casos diarios. Es un número bastante importante en el sentido de que hace mucho tiempo que no nos veíamos en esta tesitura. De hecho, desde que el CECOBI está en funcionamiento, en marcha, desde el 21, creo que fue septiembre de este año pasado, no hemos rozado este número ni allí de lejos. Hemos estado en torno a los 10, lo mínimo que hemos, 10, 15 aproximadamente. Y hay una pregunta que cuando yo comento esto se me hace y es, pero se están haciendo pruebas, pues a nosotros también nos llegan los negativos y se están haciendo pruebas. Pero claro, hay que tener en consideración que el protocolo está ahí. El protocolo te dice que se le hacen pruebas a quien sea contacto de o a quien tenga síntomas. Si en Lorca no tenemos gente con síntomas y además no tenemos positivos, no tenemos contactos y, por lo tanto, las pruebas que se están haciendo son las propias que corresponde hacer. Vamos ahora, como cada día, a analizar los últimos datos que nos deja la pandemia. La región vuelve a superar la barrera de los 100 casos al día. En la última jornada se han notificado 106 positivos, pero hay que tener en cuenta que los martes se suelen notificar más casos al analizarse más pruebas que durante el fin de semana. En estos momentos hay 596 personas contagiadas en la región. De los 116 casos detectados en las últimas 24 horas, 20 corresponden a Puerto Lombreras, 16 a Lorca y 6 a Águilas. En los hospitales hay 89 pacientes ingresados, de los cuales 30 se encuentran en la UCI. Son los mismos datos que ayer. Por segundo día consecutivo, nadie ha muerto en la región a consecuencia del virus, por lo que la cifra de fallecidos se mantiene en 1.579 víctimas. Y ahora van a conocer a Pablo, un vecino de Totana que, sin lugar a dudas, es un ejemplo de superación. Pablo se contagió y después de más de dos meses en la UCI ha vuelto a casa. Pablo regresa a su hogar y eso es motivo de celebración. Este vecino de Totana ha estado dos meses en la UCI, luchando por sobrevivir. El pasado 25 de marzo abandonaba la unidad de cuidados intensivos para instalarse en planta. Afortunadamente ha logrado recuperarse y ya está en casa, con los suyos. Para darle recibimiento que se merece, Protección Civil preparó esta bienvenida en la que pudimos ver a Pablo derrochando alegría tanto que la caracteriza. Mientras la vacunación sigue avanzando, 4.200 lorquinos han sido convocados para vacunarse esta semana. Hoy ha sido el turno de los de entre 63 y 65 años. Vamos a ver las imágenes. Este martes, 1.500 lorquinos nacidos en los años 1956, 57 y 58 han sido vacunados en el complejo deportivo Felipe VI con las dosis de AstraZeneca. El proceso de vacunación se ha desarrollado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la zona de la cafetería. Las gradas han sido habilitadas como zona de reposo tras el pinchazo ante posibles reacciones. Cabe destacar que las personas que van a vacunarse y los deportistas del complejo deportivo no se cruzan en ningún momento. Bien, pues esto ha sido hoy, pero aún hay más. Miércoles y jueves serán vacunadas otras 2.500 personas en Lorca de entre 75 y 79 años. Se está citando en estos momentos también acerca de 2.500 lorquinos nacidos entre los años 1942 y 1946, es decir, las cohortes de edad de los 75 y 79 años que también serán vacunados en el complejo deportivo Felipe VI gracias a ese dispositivo que mantiene activo el Ayuntamiento de Lorca y que recibirán la primera dosis de Pfizer. Debemos de prever que en un número bastante, en un porcentaje bastante alto van a requerir de esa vacunación en vehículo. Además, teniendo la previsión, que así se hace desde el servicio de emergencia con los técnicos de este servicio, de que pueda llover tal como ahora mismo se está anunciando para el próximo jueves y viernes. Desde el principio el complejo deportivo Felipe VI, por la buena gestión en sí, en la jornada de vacunación se ha convertido, como digo, en centro referente comarcal y regional y eso se debe al buen trabajo que se está haciendo desde las concejalías que estamos aquí presentes de la mano de salud pública. Más asuntos, 802 personas han sido detenidas por falsificar permisos de conducir venezolanos para canjearlos por el carnet español. Las detenciones se han llevado a cabo por todo el país. En la región de Murcia se ha detenido a 23 personas. En total se han interceptado 807 permisos de conducir de Venezuela falsos y otros 296 que ya habían sido canjeados por el español. Los detenidos obtenían la documentación falsa a través de las redes sociales donde grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de 90 dólares y se comprometían a entregarles vía postal la licencia venezolana para conducir. A consecuencia de lo ocurrido, la Dirección General de Tráfico ha suspendido el canje general de permisos de conducción entre Venezuela y España desde el 15 de marzo de 2021. El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha mantenido una reunión esta mañana con el consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo. Un encuentro en el que han abordado los principales proyectos e inversiones que se están desarrollando en el municipio de Lorca. En los próximos meses se va a llevar a cabo una batería de inversiones que supera los 2 millones de euros por parte de la Consejería de Agricultura. Se van a mejorar los montes públicos de marcado interés ecológico y se van a reparar los diques en Torrecilla, Nogalte, Zarcilla de Ramos y Torrealvilla. Una de las intervenciones más importantes va a permitir la construcción de una nueva infraestructura con el objetivo de optimizar el trabajo que se desarrolla por parte de la Brigada Forestal de Lucha contra los Incendios, con sede en la pedanía de Zarcilla de Ramos. Fulgencio Gil, además, ha criticado el recorte del 40% de los caudales del trasvase. El recorte del trasvase va a suponer una auténtica hecatombe económica para la región de Murcia y para el municipio de Lorca y la comarca del Guadalentín. Pérdida de empresas, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de negocios de todo tipo. Afecta absolutamente a toda la economía y a todas las familias. Por eso no podemos permanecer menos a esta gravísima situación que tenemos que atajar como sea. Este recorte del 40% de los caudales que recibimos del tajo se traduce en que nos quitan 4 de cada 10 litros que recibimos. No solamente para regar, sino sobre todo para beber, para vivir. Dirigentes de Izquierda Unida de toda la comarca del Guadalentín declaran la guerra a las ETTs. Se aseguran que detrás de las empresas de trabajo temporal se esconde precariedad laboral, explotación humana y fraudes. Han solicitado a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, que entre las medidas de la reforma laboral se contemple también la eliminación de las ETTs para que sean las agencias públicas de colocación quienes recuperen las competencias exclusivas y excluyentes para intermediar en la contratación laboral. En los últimos meses hemos sido testigos de operaciones policiales contra el esclavismo laboral en el campo. Cada vez más frecuentes dicen que por culpa de las ETTs y que a su vez tienen derivaciones en el ámbito del fraude a la hacienda pública y a la seguridad social. Bien, pues vamos a escuchar las palabras sobre este asunto de representantes de Izquierda Unida de la comarca del Guadalentín. Lo que vamos a pedir al ministerio es que hay una reforma laboral que de alguna manera corrija lo que está ocurriendo no solamente en este municipio sino en nuestra comarca y en nuestra región, que parece ser que es la región donde más abusos, donde más semiesclavitud está habiendo por parte de los empresarios. El régimen de las ETTs es al final un régimen en el que, por supuesto, pierden los trabajadores porque pierden derechos, condena la precariedad a un amplio sector de nuestra población y también creo que es una condena a largo plazo para el campo y para la agricultura. Somos la huerta de Europa o pretendemos serlo, sin embargo, en materia de derechos laborales, de derechos de los trabajadores estamos en una situación por debajo de tercermundistas. Es decir, no es posible que en el siglo XXI se estén pisoteando de la forma que se están pisoteando los derechos de los trabajadores. Tienen inseguridad, el futuro lo tienen incierto, no se puede independizar, llegar a fin de mes es justísimo. Y todo esto es gracias a esta política que hay de la ETT. Continúa la polémica en Lorca por el exceso de ruido de los autobuses que trasladan a los jornaleros. Los vecinos de la Alameda de Cervantes aseguran que no pueden dormir porque a las 5 de la madrugada comienza el trasiego. Ahora se están barajando varias opciones, una de ellas, autobuses lanzadera que los trasladen a la parada más alejada. Los vecinos no pueden más. Estamos malos porque los ruidos están dentro del piso nuestro. Los temporeros que empiezan a ir a trabajar y todo eso, entonces pues despiertan a los vecinos. Piden que cambien la ubicación de los autobuses que trasladan a los jornaleros a sus trabajos. Que no podemos ni dormir, ni descansar, ni nada. Y ya a nuestra edad ya, que aquí ya hemos llegado a la meta. El exceso de ruido a las 5 de la mañana no les deja dormir. Uno, otro y otro autobuse, pues eso se puede pasar casi toda la media madrugada. Y es que más de 100 autobuses paran en esta zona cercana a la Alameda de Cervantes. Que hemos firmado y todo para que lo quite. Firmamos todo, pues para ver si se le dieran, que le dieran una solución. Ahora están barajando varias opciones, una de ellas son los autobuses lanzadera. Y no es lo mismo dejarlo que en la carretera de Águila, en la redonda, que traerlo aquí. Pero el ruido hace muchísimo. Este autobús lanzadera recogería a los jornaleros por Alameda de Cervantes y los dejaría por protección civil, una zona más alejada. Y desde allí los trasladarían a su trabajo. Hay trabajadores que tengan que despertarse a las 3 de la mañana y desplazarse 2 kilómetros o más andando a esa hora. Hay más de 12.000 personas que tienen que desplazarse desde otro sitio a Lorca para coger los autobuses para ir a su trabajo. Desde el ayuntamiento aseguran que es una opción complicada, aunque favorecería tanto a vecinos como a jornaleros. La comunidad musulmana celebra desde hoy hasta el próximo 12 de mayo el Ramadán. Más de 112.500 musulmanes en la región están llamados a hacer ayuno durante este mes. Estos días suponen para la religión islámica un tiempo de recogimiento y de purificación del alma mediante la autodisciplina y el autosacrificio. Entre las normas a cumplir durante este mes, abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales en las horas diurnas. Desde la Comisión Islámica de España recomiendan hacer el rezo en casa cuando por el toque de queda no se pueda ir a la mezquita. También desaconsejan hacer la ruptura del ayuno en las mezquitas para evitar aglomeraciones. A partir de la semana que viene las mujeres de Lorca podrán disfrutar de terapias de grupo o individuales completamente gratuitas gracias a la nueva iniciativa de la Federación de Organizaciones de Mujeres Proyecto Fortaleza Conexión Violeta. Se ha comprobado que aún existen mujeres vulnerables que no pueden acceder a los diferentes recursos de atención e intervención que existen en Lorca debido en la mayoría de las ocasiones por su masificación. Por ello se pone en marcha este proyecto. Así las mujeres que lo necesiten podrán contar con un espacio para aplacar sus problemas y mejorar su estado de ánimo de forma gradual. Las sesiones se realizarán bajo el seguimiento de una psicóloga. Las terapias de grupo serán los martes en la sede de la Federación situada en el barrio de San Cristóbal. Habrá dos grupos, uno de 5 a 6 y otro de 6 y media a 8. Las sesiones a nivel individual serán los lunes en esta misma sede de 5 a 7. Para ambos casos es necesario solicitar cita previa en el 646 39 44 34. Los concejales de Sanidad y Empresas Públicas y la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca nos van a dar más detalles. Tiene una doble función que es la intervención y la prevención en mujeres que necesiten este recurso. Un recurso que es pionero en Lorca porque entendemos que no hay una atención grupal debido a la falta… Bueno, hay recursos en Lorca pero creemos que no son lo suficiente para poder llegar al máximo de la población. Es algo también que es muy importante en el proyecto, es la conexión entre distintas generaciones. Porque no solo se vincularán a aquellas mujeres de edad mayor, sino que también a aquellas jóvenes que quieran participar. Este proyecto fortaleza que pone el foco de atención en la atención psicológica tan necesaria para todo el mundo, para toda la población y especialmente para la mujer. Esta crisis social y económica que nos deja la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de invertir en salud pública y también creo que va a poner esa importancia en darle el valor y la importancia a la salud mental. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Llega la inestabilidad. Durante la jornada de este miércoles, cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde. Temperaturas en descenso, máximas que rondarán los 17 grados y mínimas de 9. Y ahora tomen nota de los planes que les recomendamos para este miércoles. En Lorca les proponemos una visita al Museo Arqueológico. Podrán encontrar piezas de hace 30.000 años. El horario es por las mañanas de 10 a 2 y por las tardes de 5 a 7. En Águilas descubre el centro de interpretación del mar de 10 a 1 o de 5 a 7. La entrada es gratuita. Y para los amantes de la naturaleza les recomendamos visitar el Cañón de Almádenes, uno de los más insólitos de la región. Se trata de un profundo cañón fluvial ubicado entre Calasparra y Cieza. Lo dejamos aquí por hoy, pero no se vayan. Es la hora de la actualidad deportiva con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche hasta mañana. Adiós. ¿Qué tal? Buenas noches. Martes y 13 de abril de 2021. Tiempo para repasar y conocer los temas más destacados que nos deja la jornada deportiva en la comarca del Valle del Guadalentín y a nivel nacional e internacional. Comenzamos hablando de Champions League y es que de nuevo esta máxima competición tiene sabor lorquino. Protagonista lorquino porque el colegiado de la ciudad de Lorca, José María Sánchez Martínez, va a ser el cuarto árbitro de ese partido que mañana a las 9 de la noche se va a medir al Borussia Dortmund y al Manchester City. Un partido va a ser dirigido por el madrileño Carlos del Cerro Grande. El Manchester City que parte con ventaja 2-1 en la ida, pero recuerden que Haaland, la estrella noruega, es la máxima ofensiva del Borussia Dortmund que espera remontar la eliminatoria. Partidazo mañana a las 9 de la noche, cuartos de final de la Champions, cuarto colegiado el lorquino José María Sánchez Martínez. Hablamos ya de tercera división y lo tenemos que hacer de un partido que definitivamente se va a jugar mañana a las 8 de la tarde. Miércoles 8 de la tarde en el Rubial se recupera ese encuentro aplazado por COVID-19 entre el Águilas y el FC Cartagena B. La cita, como decimos, será en el Estadio Rubial después de que se conocieran los cuatro casos positivos en el equipo de Vicente Mir. El equipo blanquiazul ve precipitado jugar el partido solo dos días después de regresar a los entrenamientos, pero acata la decisión de la Federación Murciana de Fútbol. Una victoria aguileña le volvería a poner como primero en el grupo. Partidazo mañana a las 8 de la tarde en el Rubial Águilas FC Cartagena B. Y en fútbol femenino tenemos que hablar de una nueva derrota de las chicas del brócoli mecánico que le meten en problemas. El equipo de Nano caía derrotado por dos goles a uno ante el Real Murcia, un partido en el que las agranas eran superiores a las del brócoli mecánico. El equipo Lorquino suma tres derrotas consecutivas y está solo dos puntos por encima de la zona roja. Recuerden que en el tema económico, situación también complicada para el equipo blanquiazul, la chica suma tres meses sin cobrar. Y en Palomano buenas noticias porque el Rittek Palomano Águila se imponía 29-33 este pasado domingo en Elche. Una victoria que le hace sumar 21 puntos y por lo tanto la permanencia asegurada. El equipo de Lorenzo Alonso va a repetir por tercer año consecutivo en la primera nacional Real Federación Española de Palomano. Palomano una victoria en la que Palomano fue protagonista con 13 dianas y que le hace mantener de nuevo la categoría un año más. Ponemos punto y final a esta edición de Deportes. Continúa la promoción de Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche.